Sí, vamos a presentar ese número para saludar para la chaparrita, la consentida, dice de noches de palenque, para Marisol, sí señor, ya está lista para bailar. A ver, ¿no están los bailadores? Vamos a comenzar con la buena música que traemos esa noche, dice así, ¡bailamos! Y yo me pregunto, ¿dónde está el medio metro? Porque vamos a bailar la cumbia de medio metro en los nuevos de los nuevos. Eso es, el conquisador, sonido de pasión latino. ¡A medio metro! Sabor, que baile, que goce, que goce, que baile A la cámara sonidera, en Nueva York Passionoso perro, oye Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa Pasión latino La cumbia de medio metro Y lo nuevo de lo nuevo Vamos a bailar, vamos a gozar Que baile, que goce, que goce, que baile Gracias, para mi compadre Sonido terremoto Hoy los saludamos para Royal 98 Y La Milla TV Venga, para Sonido Pocho Venga, échale sabor Para Pico Tula Passionoso perro, oye Pas, 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 pasión latino Vamos a bailar Y así baila la chaparrita Marisol Que baile, que goce, que goce, que baile Venga, vamos a bailar Orlando Vamos a bailar Orlando Venga, los pasos probidos El pasos del chavito El pasos del chavito Eso, 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 eso Macho el paso perro, oye Cuando quieras, chiquito Pasión latino Y así baila la chaparrita Vamos a bailar Dice Solo una música Esto, ¿qué? Esto sí me gusta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eso, ¿eh? El conquistador Pasión latino La cumbia De medio metro A vigo Pasionoso perro Pasión latino Que bonitas luces Que bailen las luces Ligera César Báilelo Y así baila la crap Que bailan las luces La cumbia Dylan Más De una Attack Y 팀 La cumbia ¿Qué? ¿Qué? Que bailan las muñece La cumbia Es Es Que bailan las luces Hoy le saludamos para Tony La mera mera, cámara chambera Sí señor, ándale Jerry Que baile Jerry, que goce Jerry Échale sabor, ándale Orlando Venga el paso del chavito, el paso del chavito Eso, 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 eso Ah, medio metro Dice, salón a la música Ritmo, sabor Es el estilo incomodible El conquistador Sonido para ser latino Venga, para Jackie Freddy, Luis, Luis Gua Hasta Brooklyn, Nueva York Ya se va la cumbia Ya se va el sabor Se va la cumbia Ahí nomás Complacido de la buena música que traemos Hoy en esa ocasión, damas y caballeros Hoy Para saludar a toda la gente linda que nos acompaña Buenas noches Prost meeting Vamos a gustar Y hospitals